Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos y bienvenidas. Finanzas y dinero La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados divulgó el predictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, en el cual se proponen reasignaciones en el gasto público, sin mencionar en ningún momento alguna acción o recurso para Guerrero, luego del huracán Otis. Empresas y negocios Con la refinería Olmeca todavía en fase de pruebas y el retraso en la rehabilitación del resto de refinerías de Pemex, la autosuficiencia de México en consumo de combustibles continúa avistándose lejana. Termómetro económico El Bitcoin parece recobrar su fortaleza. Después de que en octubre se disparó y se renunó una ganancia de 28.50%, durante este año ha más que duplicado su precio para llegar a 34.793.75 dólares por unidad, desde los 16.603.67 dólares de inicios de enero. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos esperando a perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.